Ten cuidado Vicente, que ahora vengo potente Ahora vengo potente, yo vengo echando candela Yo no soy sonero bravo, pero canto donde quiera mi gente Ahora vengo potente, yo vengo echando candela Yo siempre, siempre alejo el ambiente, y ahora yo vengo potente Yo no soy ningún cantante, de esos que ya tienen fama Pero siempre voy pa'lante, cuando les canto Ahora vengo potente, yo vengo echando candela Y en el canto soy sencillo, porque soy un bonitillo, tú ves Ahora vengo potente, yo vengo echando candela Y que se haga un celo de frente, vengo armado hasta los dientes Yo canto con sentimiento, a todos los bailadores Pa' que se sientan contentos, y gocen mejor Ahora el bailador, gozará mejor, porque mi sabor es al corredor Yo traigo potente, yo traigo potencia Pa' todos los bailadores, alegría a los soñadores Con toda mi preferencia Ahora el bailador, gozará mejor, porque mi sabor es al corredor Y que se sientan contentos, y gocen mejor, porque mi sabor es al corredor Candela, 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 candela Yo le doy, a todos los soñadores, y alegría también yo le doy ¡Epa, amigo! ¡Saludura! ¡Ten cuidado!